¡Suscríbete! 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 ¡No kidding! El ser humano se equivoca No importa cuánto brille en el futuro Siempre cargamos con un pasado oscuro Puedes sacar a un hombre de la calle Pero nunca podrás sacar la calle de un hombre Ahora me toca cerrar los ojos Y ponerlo todo en una balanza Si regreso y tomo venganza O sigo mi camino Gracias por ver el video